Por siempre Tomás. ¿Cómo Thomas Edison cambió nuestra vida? ¿Alguna vez has pensado en inventar algo? Nunca se es muy joven para intentarlo. Thomas Alva Edison comenzó a hacer experimentos desde que era un niño. Así es, ese fue el comienzo de una vida dedicada a mejorar el mundo con sus ideas e inventos brillantes. Pero Thomas no podía hacerlo solo. Cuando creció, reunió un grupo grande de científicos, ingenieros, mecánicos y artesanos en Menlo Park, Nueva Jersey. Juntos abrieron el primer laboratorio de investigación y desarrollo del mundo, que se dio a conocer como la fábrica de inventos. Después de un tiempo, construyeron un segundo laboratorio en West Orange, Nueva Jersey. Era más grande y siempre estaba atareado. En esos dos lugares fue donde Edison tuvo sus triunfos mayores y sus fracasos más valiosos. Edison usó sus fracasos como parte indispensable de sus inventos. Una vez dijo, conozco varios miles de cosas que no funcionan, pero siempre volví a intentarlo. Valiosos. Algo valioso es útil o importante. Ahora podemos grabar cualquier sonido que queramos. Eso no era posible antes en la época de Edison. Laboratorio de Edison El fonógrafo de estaño fue el primer dispositivo para grabar y reproducir sonidos. Fue un avance científico significativo que le dio a Edison el apodo de el mago de Menlo Park. Impresionante para un hombre que estaba medio sordo. Para grabar, cubre el cilindro con papel de estaño. Hazlo girar y habla por la bocina. La voz hace vibrar una aguja al final de la bocina. La aguja al vibrar va trazando pequeños surcos sonoros en el estaño a medida que el cilindro va girando. Para escuchar, coloca la aguja en la posición inicial. Haz girar el cilindro. La aguja se desplaza sobre los surcos sonoros y reproduce la grabación. Dispositivo. Un dispositivo es una herramienta o máquina que tiene una función determinada. Actualidad. Si Thomas Edison estuviera entre nosotros hoy, estaría fascinado con la cantidad de maneras que existen para escuchar los sonidos grabados. Y todo comenzó con su fonógrafo. Laboratorio de Edison. Edison continuó mejorando su fonógrafo constantemente para que tuviera diversos propósitos. Se diseñaron modelos para uso doméstico y establecimientos públicos. Los fonógrafos también se utilizaron en las oficinas como las primeras máquinas de dictado. Hicieron posible que los empleados pudieran registrar la información oral, grabarla y reproducirla cuando tenían que escribirla. Se construyó un fonógrafo pequeño para la primera muñeca que hablaba. Dictado. La palabra dictado describe el acto de escribir palabras que se dicen de forma oral. Actualidad. ¿Necesitas baterías? Elige la que quieras. Hoy las hay de todas formas y tamaños. Laboratorio de Edison. Uno de los éxitos más grandes de Edison fue la batería de almacenamiento de níquel-hierro. Se creó originalmente para suministrar energía a un coche eléctrico. Pero, como el coche eléctrico no triunfó, Edison encontró muchos otros usos importantes para ella. Por ejemplo, la batería de Edison se utilizó para alimentar barcos y submarinos, boyas, camiones de reparto local, vagones de trenes y señales de ferrocarril, casas rurales, lámparas de mineros. Actualidad. Cuando el gobierno celebra elecciones, las máquinas de votación que utilizan son esenciales. La máquina de rayos X es una forma común de fotografiar el interior de nuestro cuerpo. Laboratorio de Edison. Thomas Edison inventó una registradora de votos para el gobierno. Fue su primera patente. Tener una patente significa que tu invento es legalmente tuyo. Durante su carrera, Edison obtuvo 1,093 patentes por sus ideas. El fluoroscope de Edison fue el primer ejemplo de tecnología de rayos X. Producía imágenes brillantes y rápidas. El diseño básico se sigue utilizando hoy en día. Tecnología. La tecnología es el uso de la ciencia para inventar cosas útiles o resolver problemas. Actualidad. Cuando escuchamos la palabra Hollywood, pensamos en luces brillantes, filmes sensacionales y celebridades glamorosas. ¿Pero sabías que Hollywood no fue el lugar donde nacieron los films? La industria cinematográfica comenzó básicamente en el laboratorio de Edison. Su objetivo era ofrecer una experiencia que hiciera para el ojo lo mismo que el fonógrafo hacía para el oído. Laboratorio de Edison. Entonces Edison creó el kinetograph, la primera cámara para grabar imágenes en movimiento. La tecnología era similar a la de nuestras videocámaras modernas. También construyó el primer estudio cinematográfico y lo llamó Black Maria, porque se parecía a un tipo de carro de policía al que se le daba el mismo nombre. La iluminación para hacer films todavía no existía, así que los inventores hicieron abrir el techo y utilizaron la luz solar. A medida que el sol cambiaba de posición, el estudio lo seguía sobre una pista giratoria. Actualidad. Hoy en día podemos ver nuestros films favoritos en el cine, en casa o incluso en nuestros teléfonos. Laboratorio de Edison. Los primeros films se mostraron en el kinetoscopio de Edison, que no proyectaba las imágenes en una pantalla. Estaba diseñado para ver las imágenes por una mirilla, una persona a la vez. El kinetofón de Edison fue el primer proyector que mostró películas con sonido sincronizado. El proyector estaba conectado a un fonógrafo. No era perfecto, pero fue el primero. Cuando las personas veían las películas por primera vez, quedaban impresionadas por los movimientos más sencillos, como una mujer bailando, un hombre estornudando, una barca en el agua, un hombre posando, un gallo caminando. Actualidad. Cuando chateas con tus amigos, envías mensajes electrónicos mediante cables y ondas de radio, igual que lo hacían los viejos telégrafos. Edison trabajó como operador de servicios telegráficos cuando era un adolescente. Hoy en día utilizamos las ondas de radio para transmitir todo tipo de señales, incluidas las del teléfono celular, el radar, la televisión y la radio. El radar es un sistema que detecta objetos que no se ven por medio de señales de radio. Laboratorio de Edison. Finalmente mejoró la tecnología del telégrafo con máquinas que no solo podían enviar mensajes más rápido, sino que también eran capaces de enviar varios mensajes diferentes por el mismo cable y en direcciones opuestas. Thomas Edison fue uno de los primeros en descubrir las ondas de radio en el aire, aunque en aquel momento no pudo explicar detalladamente su descubrimiento. Actualidad. Nuestra calidad de vida ha mejorado considerablemente gracias al trabajo extraordinario de Thomas Edison y sus compañeros del laboratorio. Piensa, por ejemplo, que sería muy diferente poder leer un cuento a la hora de dormir si no fuera por el invento más popular e importante de Edison, la bombilla incandescente. Laboratorio de Edison. Después de miles de experimentos, Thomas Edison creó una bombilla perfecta para las casas y oficinas. Era resistente, segura y luminosa. También funcionaba durante mucho tiempo. Este descubrimiento cambió la forma en que vivimos. Además, era excelente para jugar a hacer sombras con las manos. Descubrimiento. Cuando haces un descubrimiento, haces un hallazgo muy importante. Actualidad. La bombilla de Edison formó parte de un elaborado sistema de luz y energía capaz de alimentar una ciudad entera. En una ocasión le dijo a un periódico que él iba a ser la primera persona en iluminar una parte de la ciudad de Nueva York. Le tomó cuatro años de mucho trabajo, pero cumplió su palabra. Laboratorio de Edison. Edison construyó el primer gran sistema de alimentación y generación de energía eléctrica en la calle Pearl de Manhattan. La característica principal era su capacidad para enviar electricidad a diferentes puntos a la vez. Se convirtió en el modelo del futuro. Cada vez que enciendas la luz, piensa en Thomas Edison y recuerda todo lo que nos dio. Uno de los grandes tributos a su trabajo tuvo lugar el día de sus funerales en 1931. El presidente, Heber Hoover, le pidió al país que le rindiera homenaje a Edison apagando las luces durante un minuto. En todas partes del país se honró su carrera de toda una vida, repleta de invenciones e innovaciones importantes. Una carrera que comenzó en un pequeño laboratorio en la casa de un niño cargado de ambiciones y sueños. builto al país y Horizonte en la casa de ingresos. No, pelabundo al país. La sensors y la cable de miña.